Para construir el PRM que queremos, necesitamos un hombre con carisma, honestidad, justo y sobre todo que sea de nuestra reserva moral de los hombres y mujeres del Partido Revolucionario Moderno. Ese hombre es el Dr. Víctor Atala, un vicepresidente nacional del PRM. Para lograr el poder, vota por él. No se pierda, este viernes en vivo, de Noche con Manny Internacional, a las 10, tendremos la música de Indoxicación Alimentaria, Generación XZ, la pornografía en México. En las redes. Cruzando la línea de Dios, porno evangelista. Los gatos ya no son gatos. ¿Qué nos trae Sara? Número 4, el tamaño sí importa. 10 millones de dólares para ti. Esto y mucho más en De Noche con Manny Internacional. Ahora en vivo por Super Canal, la señal que nos une. La mayor satisfacción de pertenecer a la gran familia APS-RS es poder brindarle cada día a nuestros atiliados un servicio con excelencia. Yo soy servicio. Yo soy APS. 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 APS. Tu seguro para todo. Citrus Flink Dominicana es la primera y única compañía de servicio profesional de limpieza de cristales de altura en la República Dominicana. Ofrecemos servicio de pintura en altura, corrección de filtraciones, lavado a presión, tratado de pisos y lavado profundo de alfombras. Contamos con un personal altamente entrenado y operamos bajo los estándares de seguridad internacional de Windows Western. Llámanos ahora mismo al 809-594-2151 o búscanos en las redes sociales.